malón yo tengo una vergüenza de ser dominicana pero una vergüenza que quisiera que la tierra me tragara coño que el país más ignorante cuánta maldita gente y no la gente que está fuera de la universidad y son ignorantes yo quiero que tú veas cómo está esa publicación los dominicanos ha vuelto locos de esa gente grande entonces político aplaudiendo y sigo él lo hizo bien el presidente abinabel miraba y ven como está hablando lo hizo bien ellos no están entendiendo lo que está diciendo va y ven ahí pero es que yo no están entendiendo que lo que va y me está diciendo ahí en ese discurso y ellos tan aplaudiendo y tan felices dios mío real 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 pero atención atención los llames de redes atención los llames de redes atención los dominicanos malos todos los dos llenos para los trotipos para los guerreros dominicanos para los super y eso que ella me turbo por eso es con los administradores tienen un verde para sacarte para afuera ponerme porque cada vez que aquí publicamos algo publicamos porque tenemos la prueba mírala y ella es griffin por su papá pelotero dominicano griffin si es y la naturaleza y agotación como sea lleve el apellido de él y es hija de él porque cuando todo está alguien llame turbo esto es que tiene todos los derechos de los que son hijos de tu sangre porque está declarado por ti real y cuando lo dije me dijeron no bueno porque ustedes son unos malditos dominicanos dominicanos me pongan atención que esta es la única maldita plataforma que te presenta la prueba míralo ahí ahora te mete la boca en el cieso hasta él dice que la tipa es que se yo que esto y que los otros no sé porque para tú entrar a una universidad como la colombos tú tienes que tener un un con un con deficiente alto me entiende no podemos descalificar la simple y sencillamente puede ser que fue contratada para esa pregunta o puede ser que ella por su juventud por su ignorancia saltó con esa disparatada entiende a rd es el país que siempre ha dicho presente a los vecinos que siempre lo ha ayudado que tenemos como 100 años cargando con esa gente coño ya basta esto lo del curso mira lo del discurso de de bares hay vida sí 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 todos los dominian me todos los dominian me real no entienden a que siempre ponen a los vecinos como los víctimas y nosotros como los villanos ahí lo que vaya está hablando es hay que los pobrecitos vecinos que los pobrecitos vecinos tenemos que ir tenemos que ayudarlo tenemos que dar un ejército tenemos que armarlo tenemos que hacer lo que sean una un país fuerte para luchar para luchar contra quien contra la banda que ellos tienen por la banda que ellos tienen es porque el gobierno quiere la banda que ellos tienen es porque el imperio quiere me entienden ellos lo quieren armar y quieren volver un ejército para que nos rompan el culo a nosotros es que tú no entiendes dominian oye dominian me dominian me que tú no entiendes que la onu que las naciones unidas que que el imperio quiere a ellos convertirlo en un ejército fuerte para que nos rompa el culo a nosotros eso eso es el discurso de este del jefe del imperio por eso que él está diciendo que hay que hacer una fuerza al que llevar al que hacer un ejército al que armarlo bien oye esto con la excusa de que de la paz también toque la paz se busca armando un país que no tiene régimen ahora dice que era lo víctimo caí que el pueblo ya está yo creía que era un país pobrecito que era un país que no tenía nada mira mira cómo están los camiones llenos 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 de detractores de de todo porque ahora ya no es un canal ahora ellos dicen que van a hacer 10 canales más y que red va a tener que meterse la boca en el fuyín cinco días la frontera se raya y yo no le importa yo están contentos tengo porque yo están contentos porque ellos tienen de toque al lado y los dos miles siguen pasando de todo clandestinamente tú también de que mira cómo está la frontera sella esas son las a las puertas que tienen ahí tú sabes cuántos kilómetros por lo hay los kilómetros que hay desde desde la frontera completa por todo eso la o siguen pasándole de todo a ellos comida gasolina bloc barilla cemento le siguen dando de todo para que ellos sigan construyendo y mira cómo yo está mira eso eso cualquier barrio de la capital está así míralo ahí como ellos están de bien y por eso es que cerrará fronteras cinco días con la frontera cerrar y ellos no llorar me dicen no yo tienen de todo yo ese juego es infelice domi real todo el día más señal me coño ya basta de tanta de tanto yo siendo nosotros los villanos por cien años cuando coño real levanta tu maldita voy cuando alguien hable mal de ti no lo siga cuando alguien hable mal de tido mi niño me no vaya corriendo como cerdito a la carnicería un coño que dice el público piensa tú que el imperio quiere armar a los vecinos de que pasar la paz que quiere que 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 los vecinos tengan un ejército para hacer la papa romperle el culo a nosotros y lo hay y lo hay y lo hay y lo hay y lo hay